Eiciel es un editor de las ACLs de los ficheros y de carpetas para Gnome. Con ellos vamos a poder gestionar las ACLs sin utilizar los comandos setfacl y ptfacl desde la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es instalar este programa. Hacemos la aplicación de software de Ubuntu. Podemos realizar la búsqueda por el nombre del programa, Eiciel, o por ejemplo con la palabra ACL. Vemos que es el único programa disponible. Hacemos clic en el botón instalar. Una vez instalado ya podemos cerrar el programa de software de Ubuntu. Y podemos acceder ya a la aplicación. En la aplicación podemos acceder de dos formas. A través del navegador Nautilus o a través de su icono. Si cogemos esta segunda opción, una vez tenemos la interfaz de la aplicación, para poder indicarle sobre qué carpeta o sobre qué archivo quiero trabajar, puedo hacerlo a través de este botón. Botón abrir, le digo por ejemplo que quiero cambiar los permisos de documentos. Aceptamos, vemos que ya tenemos aquí documentos de admin01 y que podemos realizar todos los cambios. La segunda forma de acceder a este programa sería a través de Nautilus. Abrimos una carpeta de Nautilus y podríamos seleccionar cualquiera de las carpetas o de los documentos y con botón de la derecha debería aparecer en propiedades la pestaña. Ahora no lo hará porque todavía no hemos reiniciado Nautilus, no hemos salido de nuestra sesión y hemos volto a entrar. Vamos a reiniciar la sesión de Nautilus desde la consola. Una vez reiniciado, si volvemos a ver Nautilus y botón de la derecha sobre cualquiera de las carpetas, hacemos a sus propiedades y vemos que ya tenemos la lista de control de acceso donde podemos realizar toda la configuración que necesitemos. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!